a todos los medios de comunicación presentes a todos los compañeros que nos acompañan hoy en esta conferencia de prensa la confederación de unidad sindical independiente con usi ha convocado a esta conferencia de prensa con el fin de anunciar la gran marcha que estaremos efectuando el día 28 de junio martes 28 de junio a las 4 de la tarde en el parque porras esa marcha va dirigida a la presidencia de la república nosotros hemos presentado un pliego con 32 aspiraciones al ejecutivo que son problemas que tiene la población panameña y que estamos sufriendo la situación difícil del país la crisis en la cual estamos inmersa y hemos pedido al ejecutivo respuesta frente al tema por ejemplo de los aumentos constantes a la canasta básica familiar de los aumentos indiscriminados al precio de la gasolina a los precios indiscriminados de aumento a los medicamentos y la situación de los trabajadores que estamos con un salario que ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica nutricional en ese sentido nosotros hemos sostenido distintas discusiones y reuniones con el ejecutivo para que de respuesta a la demanda del pueblo panameño queremos indicar que en el día de ayer estuvimos obteniendo una última reunión en donde no hemos obtenido respuesta satisfactoria para el pueblo no hemos logrado que el gobierno entienda que tiene que rebajar los precios de los alimentos y congelarlo no hemos logrado que el gobierno entienda que tiene que rebajar y controlar los precios de la gasolina y es por ello que el movimiento sindical con us y conjuntamente con la alianza pueblo unido más el día martes vamos en una gran marcha la presidencia esperamos respuesta no queremos cuento no queremos diatriba aquí hay una situación de desesperación del pueblo panameño de los trabajadores que ya no aguantamos más esta crisis de estos aumentos y estos abusos de los empresarios contra el pueblo que sólo piensan en su grande ganancia vamos a la presidencia llamamos al pueblo llamamos a los trabajadores para que nos concentremos ese martes a las 4 de la tarde del día 28 para ir a la presidencia luego de esa marcha el movimiento sindical y popular pretendemos reunirnos para tomar nuevas acciones y esas acciones y esas acciones van a ser de liderantes pero el gobierno no puede ni debe agachar la cabeza no puede enterrar la cabeza en la tierra frente a los problemas que le están aquejando al pueblo panameño abajo el alto costo de la vida abajo el alto costo de la vida abajo el alto costo del combustible abajo no hay victoria frena de eso noticias